Está demasiado temprano Allá está prácticamente para poderte cruzar a otro puerto Es que los perritos están aquí A una señora y a otro muchacho No se imaginan lo valioso que es Eso me dio risa Y el paracaídas lo voy a hacer el día que ya me vaya a morir Hola Hola, hola Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta Porque tú estás aquí en mi videíto Mi bella gente, el día de hoy les cuento que Les voy a dar un pequeño tour Del increíble lugar que es Panajachel Que es municipio del departamento de Sololá Les quiero contar que también he llamado Panajachel O San Francisco Panajachel Y el día de hoy voy a estar súper temprano Está demasiado temprano Y considero que por eso los negocios todavía no han abierto Vean esto Todavía no han abierto Les quiero contar que hoy vamos a estar conociendo Parte de este increíble lugar Les cuento que acabo de encontrar algo muy interesante Encontramos prácticamente máquinas para hacer ejercicio Esa es para hacer abdomen Aquella es como caminadora y bicicleta Está súper increíble Me quiero subir a una A la vista o a la caminadora A la vista o a la caminadora está un poco dura, entonces ya huelen las piernas ay no, se me van a oyer y bueno, esta le decía que es para todo ay, Dios bendito yo no lo puedo hacer, pero pues se paran aquí deben de tener muchas fuerzas en sus manos se levantan y levantan los pies no crean que lo voy a hacer, no puedo hacerlo y ya no puedo, y ya no, ya no bueno, les quiero contar que en este increíble lugar vamos a encontrar dos banderas encontramos la bandera de la bella Guatemala y aquí está, ahí dice Municipalidad Panajachel esa es la bandera ay que me dolieron las manos me dolieron las manos entonces les decía que vamos a estar conociendo parte de este increíble lugar y miren acá, cuántas mascotitas hay, cuántos perritos bueno, tenemos aquí frente a nosotros lo más bello, lo más divino que puedo ver en esta mañana y es el lago de Titlán ay, ahora el lago de Titlán está pasivo bueno, aquí vamos a poder conocer más que todos los muelles el muelle para poder estarte subiendo a las lanchas entonces ustedes se fijan allá hay lanchas allá está prácticamente para poderte cruzar a otro pueblo qué increíble está aquí qué bonito ay, ahí dice Panajachel qué increíble y bueno, en el área de allá tenemos más que todos los las lanchas que son de servicio público y por ejemplo de este lado tenemos las lanchas que son de servicio privado entonces probablemente considero yo considero yo que esto es de estar súper pendiente porque todo el día creo que vienen personas a diferentes horas y algo que me está llamando la atención es que por qué los perritos están aquí les gusta aquí vean hay perritos allá hay otro les gusta creo yo por cierto acá dice miren prohibido nadar zona peligrosa acá probablemente sí sea cierto a la bestia aquí se ve como bien pachito pero pues allá allá se ve como un hoyo uy normalmente normalmente los los lagos son así se ve súper playita como dice la gente y después cuando uno va caminando ya pum hay un hoyo y qué bueno que te lo están advirtiendo antes de tiempo si vos te metes ya es problema tuyo y bueno vamos a seguir conociendo este increíble lugar estoy tan emocionada demasiado vean este relieve que está allí está súper bonito ahí está el lago de atitlán y pues todo su alrededor mi gente les quiero contar que me vine caminando prácticamente por toda la orilla y encontré un súper lugar para poderse tomar una foto ahí 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 dice pana tu destino y estar corazón buenísimo para la foto les quiero contar que ya hice mis compras las primeras y últimas definitivamente miren me compré le ayudé a una señora y a otro muchacho este me dicen que es el árbol de la vida es un collarcito acá por ejemplo llevo llevo algo que definitivamente les voy a mostrar no es de Panajachel pero todo lo demás 7 Panajachel todo esto pero esto Castillo de San Felipe en Izabal lo compré porque primero de hoy voy a estar visitando Izabal confío en Dios que sí así que definitivamente esto para mí no se imaginan lo valioso que es pero bueno vamos a tomarnos una foto por aquí y sobre todo ya saben a dónde pueden ver la foto en mi Instagram bueno miren te voy a poner una cadena acá y después te voy a poner esta también ni modo me la voy a poner vean esto está súper bonito me encanta que él también bueno las flores de acá definitivamente son artificiales pero lo que sí me encanta es que siempre ponen naturales a su alrededor tenemos naturales y por cierto les quiero decir algo se ve tan rica esta agua y tan pachito para poderse bañar ay qué bonito miren gente vengo de allá y pues les cuento ay Dios les cuento que todavía no está abierto nada entonces probablemente después me de una vueltecita por ahí y poderles grabar pues más que todo como es el ambiente acá como se pone lo de los negocios acá por ejemplo ya tenemos unos que no están abiertos estos sí están apenas abriendo que increíble todo lo que venden crean que está muy bonito aquí tienes que venir con mucho tiempo y mucho dinero si le quieres ayudar por ejemplo a las personas dos horas después y bueno ya ando dando la vueltita por acá les cuento que había pasado pero ahora sí ya están abiertos los negocios y les voy a grabar que increíble el oleaje está con todo está fuerte está muy fuerte las banderas no vean cómo le hacen están súper fuertes ay Dios mi pelo mi pelo Dios santo vamos a ver qué encontramos Panajachel en sí es enorme es grande yo considero que sí es muy grande y si yo quisiera grabarlo es todo claro que no se podría en un solo momento en un solo video y si se podría sería un video uuuu larguísimo pero les voy a dejar por lo menos algunas tomas con mi bebé drone y pues espero que puedan apreciar la belleza que este lugar tiene bueno les cuento que definitivamente si ya están abiertos los negocios y miren vean qué increíble ahí les mostré en la mañana y ahí ya está cantando una persona ay qué bonito se pone alegre esto se pone alegre sí que se pone alegre y aquí están los negocios ya abiertos vean esto vean esto vean esto y ahí 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 y 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 les quiero contar que el día está bastante opaco no sé por qué desde que vine está así no sé probablemente hay mucha neblina dicen que tal vez es que quiera llover pero aquí la gente todavía sigue con todo y 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 acá ya y y y muchas cosas como un poquito fruta encontramos hoteles encontramos muchos restaurantes acá es donde está la mayoría de restaurantes que están prácticamente en la orilla del lago y también se encuentra acá en esa calle que se la voy a mostrar vean acá por ejemplo de este lado tenemos los restaurantes acá podemos ver que como superes son super market ahí tiene el super market y claro también encontramos artesanías siempre siempre vamos a encontrar artesanías por todo esto los superes están surtidos este se llama el pato poco qué belleza bueno y acá por todo eso si se fijan hay parqueo pero este parqueo es que se lo alquilan entonces aquí por ejemplo tienes que pagar sí o sí porque de lo contrario no se puede a la concesor tías y eso me dio risa una siempre hace es en el salvador de la plancha llena de pupusa y llega tiene pupusa entonces él acaba de ver todas las tortillas y le dice tiene tortillas que le venden ahí bueno voy a entrar de esta área vamos a ver qué vamos a encontrar y ya definitivamente si ustedes se fijan esta calle prácticamente está bastante llena más que todos estos mercados y también en este lado se encuentran artesanías de este lado se encuentran artesanías y lo que sigamos de acá es que la gente se tira del parapente porque es un atractivo que tienen también vea siempre siempre y ustedes salían por todo para pente y y y y y y de este lado ya encontramos en este caso pues el agua titlán que está hay muchas lanchas tanto públicas como privadas tengo entendido alabian esto ay dios te va a caer de ahí señor que cerquita vi esto quiero hacer eso quiero tirarme si un día tengo la oportunidad lo voy a hacer lo que más he deseado en la vida es llegarme a tirar pero también de un paracaídas y el paracaídas lo voy a hacer el día que ya me vaya a morir no miren esto qué chilero qué increíble qué increíble qué increíble esto sí es una gran aventura guau qué increíble es más seguro que un paracaídas porque ese ya viene extendido entonces así como yo si algún día me quiero tirar del paracaídas que es lo que quiero hacer es mi último deseo en la vida definitivamente lo voy a hacer cuando ya haya cumplido muchas cosas entonces porque usted no sabe si eso ya no me va a funcionar y morir yo no lo sé no es que sea negativa pero las cosas pueden pasar entonces para saber un poco la experiencia de lo que voy a vivir considero que me conviene tirarme de un parapente primero y de ahí ponerme a echarle ganas a lo que quiero cumplir y ya definitivamente tirarme del paracaídas sí señores qué loco esto sí me gustó esto sí me gustó bueno eso es todo lo que se vive acá en Panajachel les dejo un pequeño video de bueno con respecto a todas las cosas porque hay muchas cosas por hacer acá pero en serio se siente muy bonito poderles compartir un poco de lo que yo pude apreciar en ese día así que les dejo este video por acá les voy a ir a grabar una increíble de verdad una increíble pero que está elevando el señor se lo van a llevar o lo van a levantar qué onda es ahí ay dios se ve que tiene un equilibrio este señor porque a mí ya me hubiera levantado de eso qué belleza de largo qué horror bien Yo les estaba dejando este video hasta acá Porque yo tengo que seguir Mi caminito Así que pues les digo De verdad espero les haya gustado Ay no es que no me la creo que todavía Tenga la gran oportunidad de tener Esta vista Lago de Atitlán Que belleza Las maravillas de Dios son grandes Siempre mi abuela me lo ha dicho Y tiene toda la razón Y claro que así es Así que pues hoy si ya me despido Vaya 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 Así que nos vemos en un próximo video Y sobre todo recuerden dejar su bonito like Se vienen muchas aventuras Así que ya saben Estén muy pendientes de este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!